Corre las aguas del norte, atraviesa en el trópico y moja en el sur Mezcla suspiros el aire que vaga travieso de aquí para allá Como culpamos al viento que trajo hace siglos tres carabelas Somos igual que las aves van y vienen locas buscando calor Soy la promesa que conecta a los mares, la razón de no mirar al sur Abrazo el mar con miedo a equivocarme y tengo la piel toda salada Tengo caliente la carne, soy el canal de Panamá Abrazo el mar con miedo a equivocarme y tengo la piel toda salada Tengo caliente la carne, soy el canal de Panamá Bravas corrientes oceánicas se mueven debajo de cada mar Baila la sangre, las venas inundando todo amaranto calor Mece los cuerpos, la cumbia migrando en la pista como embarcación Vamos sudando salado porque fue del mar que el humano nació Soy la promesa que conecta a los mares, la razón de no viajar al sur Abrazo el mar con miedo a equivocarme y tengo la piel toda salada Tengo caliente la carne, soy el canal de Panamá Abrazo el mar con miedo a equivocarme y tengo la piel toda salada Tengo caliente la carne, soy el canal de Panamá Abrazo el mar con miedo a equivocarme y tengo la piel toda salada Tengo caliente la carne, soy el canal de Panamá Abrazo el mar con miedo a equivocarme y tengo la piel toda salada Tengo caliente la carne, soy el canal de Panamá Soy el canal de Panamá Soy el canal de Panamá